Es una chica muy fina, te viste buce en París Y si tu me dejas probar, baby yo me dejo llevar Ven pa'ca, nos vamos pa' Medalli o Bogotá Yo sé que a ti te gusta el París Es una chica muy fina, te viste buce en París Dale, montate encima, encima del Ferrari Yo sé que a ti te gusta el París Es una chica muy fina, te viste buce en París Es una chica exclusiva, te viste buce en París Dale, montate encima, encima del Ferrari En la disco tu resaltó y me dieron una gana de quedarme contigo Llevamos par de miradas, tu mano bebé todavía no la consigo Tendré un mareto y me viste, el humo se llamó Después mi acento escuchaste, eso te lo besó Yo pensando en el chile en la zambonita Acabo de encontrarme y también maquinando Vamos en la cama y yo voy a darte Vámonos de aquí, pa' mi hotel, dime ese sí Tú me quita la verdad y yo tu panty y vencí Yo sé que a ti te gusta el París Es una chica muy fina, te viste buce en París Oye, montate encima, encima del Ferrari Volvamos pa' Bogotá, te voy a robar en la misma No te pongas sin mirar, que yo sé lo que tú das Pongo un 4, le abro las piernas, tu vecita morena En tu culo es más que suena Tengo un perno de 30, pa' todo el que inventa Yo te amo un baby, antes de los 40 Sé que te revienta más, tu loco preferió más nada Yo sé que a ti, te gusta el París La escala de Lili también fue un barbari Es una chica muy fina, te viste buce en París No te viste buce en París Oye, montate encima, encima del Ferrari No te viste buce, no te viste buce en París La escala de Lili también fue un barbari